Rembrandt trató varias veces el tema de la Sagrada Familia, pero siempre fue situándolo en Holanda y en su tiempo. Las vírgenes visten en efecto el traje de las aldeanas, y aquellas casas son sus casas, pero jamás concedió el pintor a sus composiciones la amplitud que ésta tiene. Pintó con frecuencia escenas típicas, sin apartarse de lo que eran los interiores campesinos en la pintura de los Países Bajos, pero solamente aquí confirió al tema tanta grandeza y significado. Esta obra es la conjunción de dos luces, la una celeste y la otra terrestre. La luz del cielo se introduce en la estancia con una luz de angelitos y un batir de alas, iluminando el rostro de la Virgen, su Biblia y la cuna del niño. La otra claridad viene del lado derecho, es casi horizontal e ilumina al carpintero en su trabajo de tallar con el hacha una pieza que parece un yugo. Y no olvidemos la tercera fuente luminosa, el fuego que arde en el suelo, bajo la chimenea, marcando con sus reflejos unas trébedes y otros utensilios hogareños. Pero esto no es más que un detalle necesario para el equilibrio del cuadro. Lo admirable de esta composición es la distribución de esas dos luces, que se contraponen sin llegar por ello a desunir la obra, sólidamente construida en forma de cruz, cuyo centro pasa por el tocado de la Virgen. La expresión de las formas, de los colores y de las notas luminosas responde exactamente a la relación entre los personajes. La cruz luminosa de la parte divina corresponde a la cruz en media tinta de la parte terrena, y ambas se complementan dando al cuadro una notable unidad. Advirtamos también la sobriedad de los medios. Del niño solamente vemos el rostro impreciso y una mano, de la madre la dirección de la mirada y una mano extendida, de San José la silueta. De este modo la presencia humana resulta particularmente discreta. El resto es color. Rojo de la mantita de la cuna, rojo más apagado del vestido de la Virgen, pardo atenuado del traje de José. En estos paulatinos altibajos de color, con los que se sugiere la profundidad, es donde se realiza la extraordinaria conjunción de lo terrenal y lo divino. Se podrían multiplicar hasta el infinito las observaciones de este género. Este cuadro es una de las obras más sabias que hayan creado manos humanas. Pero el arte supremo se mantiene aquí secreto, oculto bajo la humildad de un apacible interior holandés. Sin duda Rembrandt pintó esta obra con la nostalgia del tiempo en que Saskia vivía y se inclinaba así sobre su pequeño hijo Titus. ¡Gracias! ¡Gracias!